Te amo sin treguas. Yo nunca deje de amarte. Yo también te amo. Pasas tiempo con tu esposo, hija mía. Sí, padre. Pero somos como dos abridas jugando a la canasta. ¡Hola, mi amor! ¡Qué alegría! ¡Aguanta, ay! Esto es muy largo. ¡Qué de cosa! ¡Anda! ¡Ya la doy esto! ¡Quita, mire! ¡Quita! ¡Uy! ¿Cuánto haces de su última confesión? Un mes, padre. De hecho, este movimiento es muy, muy bueno para el corazón. ¡Qué estilazo! ¡Abre! ¿Tú te crees que yo soy tonto? Que ya somos muy viejos para andarnos con estos trotes. Doña Maricruz. Marlota, cariño, ¿tú tienes orgasmo? Mamá, tienes que preguntar, ¿eh? ¡U Forum… ¡Ay! 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 ¡Gracias!